Bienvenidos a la lección número 11 de Redes Locales. En este caso vamos a ver cómo nos conectamos con otros equipos de la red. Primero lo vamos a hacer en nuestro programa de prueba que es Cisco Pocket Treasor. Y entonces en la clase pasada estuvimos manejando las IPs de la laboratorio A. Ahora vamos a hacerlo en el laboratorio B. Ok, entonces vamos a hacer el mismo proceso pero tenemos que tomar en consideración cómo le vamos a dejar nosotros separación a las IPs. Entonces sería 192.168.1. La vez pasada llegamos hasta el 30. Entonces no vamos a comenzar en el 40. Vamos a dejarle espacio por si acaso agregaran más máquinas. No sabemos si se pudieran poner más máquinas. Entonces se recomienda dejar una cierta cantidad de espacios. Entonces en lugar de ir luego al 31 me voy a saltar hasta el 51. Ajá. ¿Qué es lo que hago con esto? Bueno, muy fácil. Lo que hago con esto es que en lugar de que yo tenga una secuencia que no tenga espacios y si agrega una máquina después tenga que estar recordando qué números están libres, dejo una cierta cantidad de espacios. Hay que tomar en cuenta que son 253 espacios. Entonces perfectamente podríamos trabajar. Lo que van a hacer entonces es que en el laboratorio B vamos a ir y vamos a configurar entonces cada máquina y vamos a comenzar con el 51. Luego en la máquina 2, lab 2, PC2 hacemos lo mismo. Recuerden que la puerta de enlace predeterminada es la misma siempre en todas. Entonces en la máquina 2 le toca el 52, en la máquina 3 le toca el 53. Por eso es también así como que una forma fácil de que ustedes tengan sentido y después se acuerden cuál le toca a cada uno. Este es el 54. Entonces le van a ir colocando a cada uno de estos. Es 51, 52, 53, 54. La lab de PC5 es 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. Nos comenzamos en el 51 y terminamos en el 66. ¿Listo? Bueno, aquí por ejemplo, pues bueno, no le he conectado por aquí todavía todas las opciones. No, pero bueno. Ahí me faltó después los conecto. Creo que me faltó conectar esos cables. Ahorita los conecto, no se preocupen. Entonces aquí ya tenemos el laboratorio A. Comenzábamos en el 10, terminábamos en el 30, luego comenzamos en el 51, en el laboratorio B y terminamos en el 66. Y luego tenemos el laboratorio C. En el laboratorio C, en la máquina 1, entonces vamos... Y le ponemos ahí. Vamos a comenzar ahora, ya terminan en el 66, vamos a dejarle hasta el 80, entonces. En el laboratorio C vamos a comenzar en el 81. La máquina 2, Lab 2, PC2, le va a tocar el 82. La PC3, le va a tocar el 83. También por eso es que les puse esas secuencias para que ustedes no tengan problemas. Y puedan trabajar de una forma fácil y eficiente. 84. Y entonces, bueno, voy a repetirles la numeración para el laboratorio C. La lab CPC1 tiene el 81, la lab CPC2 tiene el 82, la 3, el 83, 4, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Entonces, la lab CPC11 va a tener el 91. Y listo. Cuando ustedes ya le hayan asignado IP a todas sus máquinas, ustedes se la tienen que asignar a todas sus máquinas, nosotros para probar que esto funciona, van a utilizar el mismo sobre que teníamos a la derecha. Le vamos a dar clic, por ejemplo, a la máquina 1 del laboratorio C y me voy a ir a comunicar con la máquina 3 del laboratorio A. Y entonces, aquí abajo me manda el mensaje que sí sucedió correctamente. ¿No? Entonces, le mando un mensaje de la máquina 5 a la máquina 2 del laboratorio B, del laboratorio A al laboratorio B y me marca aquí. Eso es lo que yo voy a revisar. Cuando yo revise su archivo, cuando me lo manden, voy a estar revisando que se puedan comunicar. Si se comunican, quiere decir que ustedes lo hicieron correctamente. ¿Vale? Entonces, esa sería esta primer práctica con la que vamos a trabajar. Tenemos más laboratorios, pero obviamente, pues bueno, no podemos estarlos haciendo todos. Aquí nada más con esos tres laboratorios ahorita lo vamos a hacer. Espero que sí les quede bien. En el caso ya de la forma física de cómo hacerlo en Windows sería esto. Conexión con otros equipos de red. Una vez terminado el proceso de asignación de nombres de equipos y la configuración del protocolo IP, es posible compartir información y recursos en la red. El procedimiento más común consiste en que ustedes vayan al explorador de archivos, presionando Windows E. Cuando ustedes presionan Windows E, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que aquí aparece lo que sería el explorador. Y del lado izquierdo, en el panel izquierdo, dice aquí, nosotros tenemos que buscar la opción que dice red. Entonces, ustedes buscan del lado izquierdo red. Y aquí quiero que vean cómo aparecen lo que estaba en la escuela. Eso es cómo estaba en la escuela. Ahorita seguramente a ustedes, si van y buscan a la sección de red y le dan clic, igual y no aparezca. No sé cómo esté conectada en su casa. Entonces, bueno, me dice que la conexión está desactivada en este momento. Ahorita, eso lo vamos a ver en la siguiente clase también, cómo poner algunas configuraciones. Pero aquí arriba, le voy a dar clic en activar la detección de redes. Y le voy a decir que sí la quiero activar. Y empezaría a buscar. El detalle es que de una forma u otra también, pues lo más seguro es que no encuentre nada. ¿Por qué no va a encontrar nada? Bueno, porque en casa, pues yo no tengo conectados otros dispositivos. Podría ser que aparezca la laptop de mi sobrino o el celular que tengo yo. Ajá. Vean, ahí está el modem, el Telmex. Ajá. Aquí tenemos una máquina que está conectada, que es la PC de mi sobrino seguramente. Ajá. Y entonces, ese es... No, de hecho es el repetidor, porque no aparece en la computadora. No, no tengo... No aparecen dispositivos, pero aquí aparecerían. Entonces, nosotros, lo que hacíamos en la escuela, era que ustedes cuando iban a trabajar, pues obviamente iban a red y checaban esa opción. De hecho, yo les decía muchas veces cuando íbamos a trabajar, ¿saben qué? Necesito que bajen tal archivo, pero yo en lugar de decirles en dónde estaba esa opción, les daba la ruta para acceder. Era cuando le ponían Windows R y le ponían diagonal invertida, diagonal invertida, no sé si ustedes recuerden, pero así era. Diagonal invertida, diagonal invertida, lab 5-PC3. Entonces, cuando ustedes hacían eso, estaban accediendo a un equipo de la red. Entonces, algunos que estuvieron conmigo, en algunas materias les pasaba carpetas y eso para trabajar y lo hacíamos así. Y entonces, es así como se trabaja con estos elementos. ¿Vale? Bueno, entonces, eso es como nosotros podemos comprobar. Si ustedes van a la sección de red y ustedes buscan, pueden encontrar si en su red hay o no hay. La próxima sesión vamos a ver cómo configurar para que podamos ver o no nos puedan ver y cosas así. Se llama uso compartido avanzado. Por eso lo estaremos checando la siguiente sesión. ¿Vale? Bueno, pues entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Recuerden que con eso terminamos el primer archivo de Cisco Pocket Treasure. Se pueden, deberían de poderse comunicar todos con todos. Ya después lo volveremos a usar, pero para las redes inalámbricas. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!